¡Hey! Hola, ¿qué tal amigos del canal? Bienvenidos a un nuevo video. Pues en este les voy a mostrar las pacatelas de Gamesa de 1994. Era una colección muy chida y es de las mejores que tengo. El total de la colección eran 76 pacatelas que se dividían en dos secciones. Unas eran 44 normales y el resto, que son 32, eran en tercera dimensión. La verdad, estaban bastante chiditas y salían en los productos de Gamesa. No sé si ustedes se acuerdan de los Flippy, del Mamut, de todas estas galletas de Gamesa. Ahí es donde encontraban estas pacatelas, que son como de un material de plástico. Obviamente si los pones en el sol, pues se parten fácilmente. Por eso hay que tenerlas guardadas en micas. Pero bueno, vamos a proceder a mostrárselas de una por una para que las vean a detalle. Así que acompáñenme. ¡Pácatelas! Los paquetines Gamesa te dan el poder de coleccionar a Pegaso, Andrémeda, Cisne, Dragón y Femi. ¡Con paquetines Gamesa tenemos el poder! ¡Porque viene gratis en los paquetines con tira! ¡Junta tu colección! ¡Pácatelas! ¡Páquetines Gamesa te dan el poder! Pues bueno mi gente, les cuento de rápido que así eran las envolturas donde salían estas pacatelas de Gamesa. Ahí ustedes pueden ver el diseño de la tira promocional. Y pues bueno, en la compra de un producto de Gamesa te salía una de las pacatelas. La verdad están bastante chidas, todas con diseño de el anime de Caballeros del Zodíaco. La verdad tienen unos fondos muy espectaculares y se dividen en 8 secciones. Así que vamos a mostrárselas por sección. ¡Empecemos! Bueno amigos, primero chequense, este es el coleccionador oficial de estas pacatelas. Ahí vemos que caben perfectamente las 76 pacatelas, cada una dividida en secciones. Y pues bueno, esta es la primera sección que se llama Caballeros del Zodíaco y sus armaduras. Vamos a mostrarles primero la de Pegaso. Ya está un poquito maltratada o bastante maltratada, vemos que trae el número 1. Y en la parte de atrás solamente decía paquetines y pacatelas, Caballeros del Zodíaco. Ahí está la 1. Tenemos la 2, que es la armadura de Pegaso. Ahí está. Tenemos la 3 de Iki. La 4, que era su armadura. Aquí está la 5, Dragón Shiryu. La 6, armadura de Shiryu. La 7 es Andrómeda. Y la 8, la armadura de Andrómeda. Tenemos la 9, a Yoga. Ahí está el buen Yoga. Y su armadura del Cisne. Muy bonita armadura del Cisne, la verdad. Ahí está. Pues esta es la primera sección. Ya les dije que son 8 secciones. Esta es la primera, que se llama Caballeros del Zodíaco y sus armaduras. Vámonos con la siguiente sección. Bueno, en la segunda sección tenemos a estos caballeros. Esta segunda sección se llama Guerreros de las Fuerzas del Mal. En la primera línea tenemos Guerreros de Asgard. En la segunda tenemos Generales de Poseidón. Y en la de abajo, Guerreros del Santuario. Aquí podemos ver como número 1 a Sid. Con su armadura de Guerrero de Asgard. Ahí está. Tenemos a su hermano gemelo, Bot. Ahí está ya un poco dañada la pacatela. Tenemos a Siegfried. Un guerrero muy poderoso. Tenemos a Hagen. Es el número 4. Tenemos a Poseidón. El mismísimo Poseidón. Qué espectacular se ve. Tenemos a Krishna. Este guerrero que le dio demasiada batalla a Shiryu. Tenemos a Leona de Es. El guerrero que tomaba la apariencia de un ser querido. Y tenemos a Titi de Sirena, por supuesto. Aquí está. Al buen Cassius en el número 9. Y a Cristal en el número 10. El maestro de yoga. Bueno, con eso terminamos la segunda sección. Vamos a mostrarles la tercera sección. Bueno, pues aquí tenemos la tercera sección. Que se llama armaduras zodiacales. Aquí estamos echando de menos la armadura de Aries. No la veo. Tampoco veo a la armadura de Pisces. Pero bueno. Vamos a mostrarles la 1. Que es Sella lanzando la flecha dorada. Tenemos la 2. Que es la armadura de Leo. La 3. Que es la armadura de Tauro. Tenemos la 4 de Capricornio. La 5. La de Cáncer. La 6. La de Scorpión. Acuario es la 7. La 8. La 8. La 8. La 9. Es Géminis. Tenemos en el lugar 10. A Libra. Me encanta esta sección. Las armaduras zodiacales. Pero me hubiera gustado que estuvieran las 12. Las 12 armaduras me hubiera encantado. Vámonos con la tercera sección. Miren. Aquí en esta sección. Podemos ver que es la sección de Atena. No tienen números. Ahora sí que estas pacatelas. Entonces ustedes las pueden acomodar como quieran. Y bueno. Aquí está la primera. Que es Atena. Una imagen del opening de esta serie. Cuando se alcanza a ver a Atena sentada en su silla. Aquí tenemos. Esta. Donde venimos a Scorpion y a Giorgia. Ahí abajo. Con Atena. Tenemos esta. Que me parece que es de la película contra Abel. Una más. Con su estatua de Atena. Ahí está. Y vemos que aquí ya empiezan. O bueno. Al menos en esta sección. Contamos con dos. Con efecto 3D. Ahí ustedes pueden ver. Que se mueve un poco el fondo. Aquí está Atena. Y tenemos otra de Saori. La cámara no alcanza a apreciar bien el movimiento. Pero sí se mueve. Ahí está. Esta es la sección de Atena. Vámonos con la cuarta sección. Pues bueno amigos. Aquí tenemos esta cuarta sección. Que se llama. Caballeros en acción. Vemos que como número uno. Está esta imagen del opening. De la saga de Poseidón. Donde vemos a los caballeros ya con unas armaduras renovadas. Y ahí al fondo se ven sus piernas. Donde aparentemente se ve que van corriendo. Como número dos. Tenemos el final de la saga de las doce casas. Donde Atena pues está tratando de curar a los guerreros caídos. Ahí está. La número tres. Es también parte de la saga de las doce casas. Ahí vemos las casas en el fondo. Una chulada. La cuatro es esta imagen de la pelea de yoga. Contra Seiya. Y en el fondo se ve Shiryu. La cinco es Seiya. Con su constelación de Pegaso al fondo. Las seis. Vemos a Seiya y Shiryu corriendo. En las escaleras del santuario. Esta es la siete. Ok. Vamos con la ocho. Esta imagen es del ending de la serie. Ahí vemos a Marín de Águila al fondo. Viendo a Seiya. Y vemos a Seiya muy pensativo. Me encanta esa pacatela. Es de mis favoritas. Aquí tenemos a Yoga en el número nueve. Y otra de mis favoritas. La Trinidad. Con sus armaduras de oro. Ahí vemos. De la saga de Poseidón. Vámonos con la siguiente. Bueno. Pues aquí en esta sección. Ya empiezan las pacatelas 3D. En la sección de Caballeros y su Cosmo. Vemos aquí una imagen. De el ending. O no me acuerdo si fue del opening. De la saga de Poseidón. Pero ahí podemos ver que el fondo se mueve en tercera dimensión. Vean a contraluz. Se alcanza a apreciar muy bien. Ok. Vemos la segunda. La número dos. Esta casi no se le nota a esta. Pero esa es la número dos. Vámonos con la tres. Que es Atena con sus guerreros dorados ahí. Vean ahí está Aldebaran, Milo, Ayoria y Xhaka. En la esquina. Muy bien. Vámonos con la cuatro. Que es Pegaso. Esta imagen es del ending. Iki de Fénix. Que es la cinco. Ahí está. Vámonos con la seis de Yoga. Me encanta esta en color azul. Se ve bastante genial. Vámonos con la siete con Dragón Shiryu. Ahí está. Andrómeda con su tormenta nebular. La nueve son los generales marinos. Y ahí vemos a Canon de Géminis. Como un dragón marino. Y por supuesto que no podían faltar los caballeros negros. Ahí vemos a los caballeros negros. Creo que solo falta Fénix. Pero se ve muy chida esta pacatelería. También de mis favoritas. Vámonos con la siguiente sección. Bueno, aquí tenemos la siguiente sección. Esta se llama la guerra galáctica. Escenas de... Se supondría... Tendríamos que estar viendo escenas de la primer saga. Que es la saga del torneo galáctico. Pero aquí podemos ver los cascos de los caballeros. Se ve bastante chida esta pacatelas. Me encanta. Pero yo no recuerdo que esta escena sea de esa saga. Mucho menos esta estampa que es la número... Bueno, esta pacatela que es la número dos. Aquí vemos que las armaduras ya son las que usaron contra Poseidón. Entonces pues no tiene nada de... De torneo galáctico. A excepción de... Creo que de estas... Siguientes pacatelas. A ver, no se quiere venir. Es la número tres. Vemos ahí a Yoga. Con Sean de Andrómeda. Ahí está el efecto como 3D. Y tenemos aquí la número cuatro. Ahí está. Que debo agradecer... Que estas dos... Intentaron formar como una especie de rompecabezas. Y se veía bastante bien. Me hubiera gustado que hubiera más... Más pacatelas que formaran... Como un rompecabezas. Pero pues no salieron así. Aquí en las cinco vemos... A los caballeros corriendo. Vemos ahí a Yoga. A Sean. Y vean el efecto 3D que tiene. La verdad... Está bastante chido. Tenemos a Dragón Shiryu en el número seis. Ahí está. En el número siete. Otra vez Dragón Shiryu. El ocho Iki de Fénix. Ahí está. En el nueve tenemos a Yoga. Con la postura de la ejecución de Aurora. Esta también es de mis favoritas. Por el tono de... Cómo se ven los colores al fondo. Y tenemos la diez que es... Sean de Andrómeda. Otra de mis favoritas. Ahí está. Vámonos con la última sección. Bueno amigos. Y aquí terminamos con esta sección. Que se llama Batalla de las doce casas. Aunque de las doce casas. Creo que solo puedo ver... Dos. Dos pácatelas. Y bueno. Vamos a mostrarles la número uno. Que sería esta. Otra vez vemos a los caballeros con... Sus armaduras de... La... Saga de Poseidón. Esta creo que tiene que ser mi pácatela favorita. La verdad se ve... Brutal. Chéquense. Vemos a los... Caballeros Dorados. Que nunca traicionaron a Atena. Ahí está. Se ve... Espectacular. Tenemos la tres. Acamus de Acuario. Y al fondo la ejecución de Aurora. Ahí está. Me encantó. La cuatro. Esta pelea de... Shiro con... Con Seiya. Se ve bastante chida. Tampoco se le ve el efecto 3D. Porque estas también son efecto 3D. Aquí vemos la cinco. Fénix con Seiya. Tenemos aquí la seis. La siete es Poseidón. Viendo a Atena. Ahí está. Creo que esta es mi pácatela más destrozada que tengo. Vámonos con la ocho. Es Poseidón. Cargando a Atena. Ahí está. La nueve. Y la nueve. Hilda de Polaris. Viendo a Atena. Y Seiya en medio. Y la última es esta de Seiya atacando a Hilda. Vemos la espada de Odín en medio con los zafiros. Y también está muy bonita esta. Pues bueno amigos. Hemos terminado. De mostrarles las 76 pácatelas. La verdad son una chulada. Perdón por hacer tan largo el video. Pero es que mostrar de detalle estas joyas. Es un poco tardado. Pero bueno amigos. Regálenme un like. Díganme qué opinan de estas pácatelas. Si ustedes tienen algunas. Y en el siguiente video les mostraré. Las pacatepops. Para que le echen un vistazo. Saludos. Y hasta pronto. Adiós.